Hola, hermanos, qué gusto estar compartiendo el evangelio con cada uno de ustedes. Mi nombre es Jacely Mejía, miembro del apostolado Pax Christi Multimedia y reciban esas bendiciones del Señor que ya estamos a punto de llegar a la Navidad, a ese tiempo hermoso del nacimiento de Jesús y que realmente nazca en nuestros corazones. El evangelio de hoy lo vamos a encontrar en Mateo capítulo diecisiete versículo del diez al trece y lo vamos a leer en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Y nos dice en aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías. Él les respondió ciertamente Elías ha de venir y lo pondrán todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaban de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos ver hermanos en este evangelio que los escribas estaban preguntando por Elías y aquí aparece Elías y Juan Bautista. Una de las dos cosas estos hombres eran hombres de buena fe, humildes, que lo único que los unía a ellos era el buen sentir, predicar el evangelio de Dios, hacer las cosas con amor y llenos del poder del Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver en este tiempo que estamos ahorita en tiempos de Adviento, donde estamos esperando esa venida del Señor. Podemos ver también el mundo destruyéndose, los jóvenes en muchas cosas y nosotros con manos cruzadas sin hacer nada. En este tiempo donde Navidad todo mundo corre a las tiendas a comprar y que le regalo a mi esposo, que le regalo a mi esposa, a mis hijos y realmente no nos ponemos, no nos detenemos a pensar cuál es el tiempo, qué es lo que Dios quiere de nosotros, que nos parezcamos a estos hombres, a ese Juan, a ese Elías, hacer bien las cosas, enseñarle. Está bien que tú le regales algo a tu hijo, pero lo primero, padre de familia, hermano, que tú le puedes regalar a esa persona querida, regálale algo, una Biblia, algo que él pueda encontrar ese camino a Jesús, que él pueda ver a Cristo en medio de la oscuridad, regalarle a ese joven un CD de música para que también él se pueda evangelizar y así él pueda encontrar esa luz y realmente seamos como ese Elías y ese Juan. Comparte este evangelio y todos los evangelios producidos por Pax Christi. Nos vemos la próxima semana.